Hola, mi nombre es Carlos Mario Sandoval Cardona, soy representante de la Unión Sindical en Cali, soy el secretario general y bueno, me tocó hacer parte de esta comisión de verificación y de discusión sobre los problemas internos que tiene Brasil en el tema de agua, que son muy parecidos, muy similares a los problemas que vivimos en Colombia, la pluralización, la desviación de los ríos para fines mineros, todo este tipo de situaciones que nos llevan a hacer como actor social una labor de buscar la manera de irnos en contra de todo esto. La labor de la Waterlat es muy importante porque une a nivel Latinoamérica y a nivel mundial toda la gente que está interesada en el tema agua y en su problemática, en las privatizaciones y cómo las están utilizando para otros tipos de fines que no son para el consumo humano y para lo que debería ser. Agradezco la posición de la Waterlat porque nos da la oportunidad de mostrar a nivel internacional todos los problemas que tenemos en Colombia y en todos los países latinoamericanos sobre el tema agua, sobre el tema de privatizaciones, sobre el tratado de libre comercio de los servicios públicos del TISA, sobre todo lo que nos afecta en nuestros conflictos internos que son muy similares a nivel de Latinoamérica. Muy agradecido por este aporte.